Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. Quanta Tutu y Serine y Sarkayal son los nuevos jugadores bomba de la serie. Un actor muy valioso se unió al elenco de la serie Family, que reunirá a Quanta Tutu, Aslan, y Serine y Sarkayal, Devin. La serie Family, que reunirá a Quanta Tutu, Aslan, y Serine y Sarkayal, Devin, llegará pronto al plató. La serie escrita por Haken Benoumou es una de las series con el elenco más fuerte del último período. Nur Shurer está en proceso de fichar el papel de la madre de Aslan, Uliya, en la serie que Ahmed Katz y Semtolwai rodarán juntos. Nehati Ler interpretará al hijo mayor de Uliya, Cianhir, y la hija de Kanen Erguder, Leila, a la suegra de Uliya. La actriz Emel Guxu interpretará. Después de Usanakr, un nombre muy llamativo se unió al elenco de la serie. Levent Ulgen. Por último, Ulgen, que participó en la serie de televisión Baba, estará frente al público con un personaje muy influyente en Family. Ulgen dará vida al tío de Aslan, Ivo. Aslan confrontará a su tío, que no se lleva bien, por negocios. Habrá resentimiento mutuo. La vida llena de secretos de Ivo, que es un hombre muy elegante y famoso por sus bastones, aumentará la tensión de la serie. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.